Que rollo gente, bueno el día les traigo lo que sería Unos nuevos paneles hack trick actualizados Debido a que muchos me lo están pidiendo Porque simplemente me ha tardado mucho en subirlo Así que lo que la gente pida hay que traerlo Recuerden que esto es completamente sin ban Porque no estamos modificando nada dentro del juego Así que para que guachen eso Recuerden que el link directo se los dejaré en el comentario fijado También les dejaré el tutorial de como pasar el acortador y todo eso Recuerden que si quieren unirse a mi clan región de Estados Unidos Deben de unirse al grupo que les dejaré en la descripción Recuerden suscribirse a mi canal Dejar un like, activar la campanita y comentar su celular Debido a que eso me ayuda a tener más apoyo en el canal Recuerden que tengo un canal de difusión Por si se quieren unir Simplemente exclusivamente para suscriptores Debido a que ahí les paso carpetas optimizadoras Módulos, paneles, etc Recuerden gente que deben de levantar la mira Porque esto no es mágico Si fuera mágico Creo que sería un autopuntado Lastimosamente eso van a ella Yo no les puedo traer algo así Debido a que estaría perdiendo seguidores Si yo hago algo así Así que pues nada Ahí les dejaré unos clips que logré sacar con estos paneles Debido a que está muy potente Yo no les aseguro que van a pegar todo rojo Pero así van a mejorar bastante dentro del juego Debido a que eso es lo que todos queremos Así que pues nada Les dejaré unos clips ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!